Hanofer Mese 2022 Entre nuestra gama de productos tenemos la herramienta herramienta para cualquier tablerista funciones principales, cortar el corte es muy fácil muy fácil se pueden desaislar ya cortaron desaislamos si se fijan fue un corte perfecto que más podemos hacer podemos pelar aquí van a fijar la longitud del pelado acorde a la longitud de la puntera 8 milímetros, 8 milímetros es un proceso muy sencillo este es un uso ruido también pueden utilizar cualquier tipo de cable cortan velan utilizan la puntera o ferrul como ustedes no lleguen a conocer tenemos crimpadoras este es un crimpado hexagonal puede ser un crimpado cuadrado puede ser un crimpado trapezoidal en este caso es hexagonal volvemos a colocar otra puntera volvemos a colocar otra puntera podemos utilizar la crimpox duo es un proceso seguro, rápido tenemos herramientas de punta de mecánico de uso general el verde claro o este verde un tanto aqua es antiderrapante son herramientas BDE puedes manipular hasta 1500 volts en vivo desarmadores también tenemos atornilladores esta es una novedad en la cual puedes fijar un par de apriete se manejan dos velocidades y tornillas desatornillas cuenta con su seguro para que no lo sigas utilizando por si lo vas a transportar su batería recargable también tiene su cargador y las puntas son universales también las manejamos estas son las herramientas manuales otro ejemplo es portadora de canoleta manual también la manejamos de banco es algo muy sencillo recuerden visitarnos nuestra página web en donde van a ver estos y otros productos gracias 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 gracias